Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Mille de Recicla y Crea con Mille. Muchísimas gracias por estar de nuevo en un tutorial más. Bueno, hoy vamos a hacer unos portavasos con tapas de café, de queso crema, de yogur, de gaseosa. Miren toda la cantidad que tengo y tengo muchas, así que no las boten porque podemos hacer cosas muy lindas. Y con mi texturizador casero que ya les enseñé, que ya está aquí también en la página, entonces les voy a dar una capita o con pincel, pero no, la voy a hacer con una espumita. De esta forma le vamos a dar dos capita suave, sin que quede muy grumosa porque aquí van a poner portavasos. Si quieren pasar por mi canal Recicla y Crea con Mille por YouTube, pueden pasar y tengo muchos, muchos videos más que les pueda interesar. O si no, aquí yo estaré subiendo videos constantemente. De esta manera, dos veces, de esta manera, este es mi texturizador, créame que va a quedar espectacular. Y ya como tengo unos listos, me unté aquí, ya tengo unos listos. Antes se me olvidó decirles, con alcohol y un trapito vamos a limpiar todas nuestras tapitas, que queden bien, pero yo ya las tenía lavadas, inclusive con el jabón de lavaplatos. Listo, ahorita con pintura vinílica blanca, le damos dos basecitas de pintura. O el color deseado, depende para lo que le vaya a hacer usted, para un cédrico de mesa, para los portavasos y del color que sea su comedor. Vamos a pintar todo. Muy bien, ya están secas las tapitas. Mire, aquí ya la formé, ya enseguida las pegó con silicona, pero que antes de eso, voy a utilizar mis esténciles caseros. Aquí los tengo, estos los hice ya en el canal, si quieren pasar por mi canal, o yo también voy a subirlos aquí muy pronto a la página de Recicla y Crea con Mille. Ahorita, con pintura acrílica, este es un magenta y voy a utilizar este aquí. Vamos a juntar las tapitas, bien. Con un pincel grueso de cerdas gruesitas, pero suaves, bien pincelada en seco. Voy a tenerla finito. En las otras tapitas, haré cosas diferentes, con esténciles diferentes, pero con mis esténciles que yo ya enseño. Así van a quedar. Y con silicona, con macramé, ustedes utilizan lo que tengan en casa. Vamos a colocar, vamos a, ah, lo primero que voy a pegar son mis tapitas. Continuamos ya, aquí están los estilos que hice. Aquí es una hojita que tenía, entonces, bueno, de esténcil. Ahorita, con mi macramé, voy a empezar a colocarle a toda esta basecita. Y vamos a llenarla hasta arriba. En esta también la voy a colocar. Y en esta, posiblemente en esta, con mi pasta de relieve, le hice un huequito, mi texturizador casero. Y ya está. Muy bien, miren cómo está quedando de espectacular nuestro trabajo. Si ustedes desean, la parte de abajo de las tapitas le colocamos un cartoncito para darle una buena terminación. Entonces, bueno, miren qué lindo este con la pasta de texturizar. E igual este también se la hice y estas dos, este con pintura es lo que hice. Y ya está. Y a este le voy a colocar una servilleta. Aquí con pegamento de carpintero, cola blanca, cola blanca, aquí en Colombia le llamamos colbón. Voy a colocar una servilletica. Muy bien, de esta forma, aquí ya voy a utilizar el impermeabilizante. O vamos a colocar barniz, lo que ustedes tengan en la casa. El barniz que ustedes utilicen, este ya lo tengo, que es un impermeabilizante, con el que hago la pasta de texturizar. Aquí sí me va a quedar esto más fino, más bonito todavía, porque si pongo vasitos y estén untados de agua no le va a pasar nada, porque esto protege del agua. Bueno amigos, llegamos al final de nuestro tutorial de hoy. Cómo hacer portavasos con solo tapas. En todas partes tenemos tapitas de muchos estilos. Miren qué hermoso quedó. Bueno, aquí voy a colocar los vasos. Miren qué lindo como portavasos, está espectacular. Miren que apenas es a la medida. Para trabajar también, para pocillos. Nuestros pocillitos los tengo también en el canal de Recicla y Crea con Mil en YouTube. En la página, espero que me sigan por la página, se suscriban. Y en la página también dejo el enlace a mi canal en YouTube. Espero que les haya gustado, se animen a hacerlo. Son trabajos súper lindos, muy fáciles y económicos, que es lo mejor. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Dios les bendiga y conmigo es hasta un próximo tutorial. Chao.